Ya se la saben locos, si no, el bupaki en la casa Se la voló en el canal, porque esta mano la voy a tumbar Mucho menos me voy a frenar, porque no quiero parar Y paso de eso que quiero fumar Soy un vato sin control, a veces cuando toca fumo del mentol Perdóneme carnal, si no le pude dar la mano Pero sabe que estoy a su lado, cuando yo lo vea nos ponemos pedo No hay problema, mire traigo una cadena de la blanca buena Para entrar en high sistema, yeah Te dijeron que yo miento, que no cambio Soy muy loco, pero no me importa si yo vivo bajo efecto de los vicios Cuando entro en vuelo ya ni miro el piso Escúchame carnal, quieres celebrar Aquí nosotros celebramos sin pastel Mientras uno solo miran que van a saber Hoy es una peda hasta el amanecer Fume, fume, tome, inhalen, solo humo va a comer En esta vida loca no se puede ni correr Tanta pinche droga ya el cuerpo no se puede componer Como quieras sigo en mi loqueras Otro pinche día de pedera Buena odio la pobreza Pero solo una cerveza cura mi tristeza Pa' que quiero la riqueza Si no me interesa que usted piensa Vale verga Todos modos pronto ya seremos calavera Wey Suba volumen carnal Porque la fiesta no va a parar Y mucho menos le pienso afrontar Y el sonido lo vengo a tumbar Saque la lara y empiece a fumar Hey wey Fúmele, fúmele, fúmele Sé que se siente muy bien Suba volumen mi primo que viene Tumbando el sonido y te rey Bueno no estoy Y si le pongo me pongo más crece Y le vengo bajando la falda A la morra más guapa Mira el compita que dice Si echamos un cuello baraja Ya estamos bien pedo cabrón En mi cantón Sabe que soy el campeón Necesito el perdón Si pierdo el control Se arma la acción Vengo cantando desde el corazón Si miro una pinche princesa Le bajo el calzón Sé que el tiempo que he pasado Con mis compas Siempre ha sido lo mejor Este es el momento Les doy gracias Por estar todas esas veces a mi lado Que no me dejaron como abandonado Cuando estaba bien emborrachado Escuchen mis canales Nunca los he olvidado Y por eso mi compita Yo le doy mis gracias Así que sigan nuestra pinche fiesta Si les agradezco Y un salud Tápese otra chera Porque hoy es una peda Hasta el amanecer Fumo, tome, tome, jale Solo humo pa' comer Tanta pinche droga Ya el cuerpo no se puede Componer Componer, güey Ey Dejátese otra pinche chera Porque hoy es una peda Hasta el amanecer, güey Fumo, tome, jale Solo humo pa' comer, güey En esta vida loca No se puede ni correr, güey Tanta pinche droga Ya el cuerpo no se puede Componer, güey Ey Es otra pinche peda Mena, 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 mena Ya te la sabes Desde Maryland, loco La pinche fiesta sigue Y aquí no para Mena, la peda Simón